a nosotros, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que nuestra fe sea restaurada y renovada hoy. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Diego. Bueno, bienvenidos a todos una vez más y bendecidos sean. Estoy pensando acerca de esa línea que estábamos orando hoy, porque en un momento voy a compartir un versículo del Salmo 123. Por supuesto, dice, tú preparas una mesa frente a mí en la presencia de mis enemigos. Entonces, en ese momento, yo puedo ver la mesa que Dios me está dando y cómo me está nutriendo en ese momento. Eso es del Salmo 123, 5. O puedo ver a mis enemigos y llenarme de ansiedad. Puedo ver lo que Dios me está dando y ser lleno de fe, o ver al enemigo y ser lleno de miedo, de temor. Y lo que es interesante es que en el Salmo 123, dice, aquí está esta mesa en la presencia de mis enemigos. Y de ahí vemos en el Salmo 127, versículo 6, y dice, ahora mi cabeza será levantada más arriba que mis enemigos, todo a mi alrededor. Yo pienso que aquí lo que está pasando es que cuando yo estoy teniendo una gran fiesta, por lo que Dios me está dando, cuando pongo mis ojos en Él y me enfoco en lo que Él está haciendo y lo recibo, hay algo que sucede donde lo que yo no veía antes. Ahora se me lleva un poco más alto y puedo ver en realidad qué es lo que está pasando a mi alrededor. Entonces, en vez de estar enfocado en el enemigo, tengo una nueva perspectiva, un nuevo lugar de victoria, un nuevo lugar donde pararme. Y eso es lo que el Señor tiene para ti hoy y lo que tiene para mí hoy. Y yo oro que tú seas animado profundamente en esta mañana. La Biblia dice que las armas nuestras no son carnales, pero que son poderosas en el Señor para derrumbar, derrumbar aquello que nos ataca. Así que no se nos olvide que estamos en un mundo espiritual, pero no estamos usando armas de la carne, armas naturales. Una de nuestras armas, la cantamos hoy. Oración, adoración, darle gracias al Señor. Antes hay una ilustración donde estaban entrando en batalla física, pero ellos entendían la dinámica espiritual atrás de esa batalla. Y entonces mandaban al pueblo a adorar al Señor y decían, el Señor es bueno y su espíritu es para siempre. Ellos no estaban con armas, con flechas, con carrozas, no. Ellos iban con sus corazones y con sus voces y con sus símbolos y con su coro. Y cuando empezaban a darle al Señor gracias en ese momento, desataban el espíritu de esa arma y entonces se apoderaban del mundo natural. Entonces, a través de las Escrituras podemos ver distintas herramientas, distintas armas que el Señor nos ha dado en esta serie. Vamos a de no ofensa. También estamos terminándola hoy con la parte número cuatro y descubrimos que una de las herramientas, una de las armas que el Señor nos da contra el enemigo es el perdón. Nosotros podemos abrir los caminos del río que viene del cielo, del trono de Dios para que fluya en cualquier situación hacia el corazón para sanidad, en las relaciones para reconciliarlas, en las situaciones donde antes no veíamos vida, pero ahora vemos la vida de Dios adentro, resuelto, desatado. La oración, la adoración, la alabanza son herramientas increíbles que tenemos en nuestro arsenal, pero eso es lo que sucede a veces. Nos cansamos, nos ponemos exhaustos porque estamos tratando de luchar la pelea espiritual con armas naturales. Las armas que nosotros tenemos no son naturales. Empezamos a tratar de pelear, tener discusiones, razonamientos con la gente, filosofar uno contra el otro, contra el otro. Solo nos estamos cantando, estamos poniendo los exhaustos porque estamos tratando de luchar una batalla espiritual con armamento natural. Bueno, eso fue un trabalenguas, pero lo que el Señor nos está tratando de ayudar a hacer es que nos recalibremos, que nos volvamos a enfocar. Hay un momento que a mí me encanta, en Jeremías 12, versículo 5, Jeremías de verdad tenía un llamado bastante difícil. A veces vemos alrededor y decimos, oh, hay cosas difíciles que ellos están enfrentando. Vemos los libros de mártires y nos damos cuenta de que, wow, en realidad creo que nosotros sí podemos hacer esto. Dios es poderoso, Él es fiel y Él nos puede ayudar como estuvimos cantando hoy. Jeremías tenía un cargo muy difícil. Él estaba en este momento con Dios y Él estaba orando y Él estaba orando para también desahogarse, diciéndole, Señor, esta situación es difícil, esta gente es loca y no me escuchan, Señor, y son malos y los estás prosperando. ¿Y por qué? Y le está haciendo estas preguntas a Dios. Y uno espera que Dios le diga, todo va a estar bien, Jeremías, pero el Señor le contesta en Jeremías 12, 5 y le dice, si los que corren a pie han hecho que te canses, ¿cómo competirás con los caballos? En otras palabras, Jeremías, suenas cansado, pero si estás cansado corriendo con estos que corren a pie, ¿cómo vas a hacer en esta nueva asignatura que tengo para ti para mandarte lejos? Primero suena como un regaño, ¿verdad? Está como, uf, Jeremías, te acaba de regañar el Señor, el Señor te puso en tu lugar. Pero no, no es eso lo que está sucediendo aquí. Jeremías sí se cansó, sí estaba exhausto, y eso es lo que sucede cuando tratamos de luchar una batalla espiritual con armas naturales. Quedamos cansados y estamos en una batalla espiritual. Tenemos guerra espiritual constantemente. Y nosotros sabemos que de acuerdo a Daniel 7, 25, que el enemigo viene y va a tratar de cansarnos, de cansar a los santos, va a tratar de cansarnos, de dejarnos exhaustos, de que no tengamos paciencia, de que nuestro tanque de paciencia baje al punto de vacío. ¿Alguien aquí siente últimamente que no tiene paciencia? Yo sí, yo puedo admitir eso demasiado bajo. Yo creo que estoy ya en gases en vez de que sea el tanque completo. Entonces, esto es lo que está pasando con Jeremías. En este capítulo, en este versículo, el Señor le está diciendo, está a punto de subir a otro nivel. Y lo que el Señor le está diciendo a Jeremías con esta palabra es, Jeremías, tengo gracia para ti. En mí, tú eres más fuerte de lo que crees. En tu debilidad, mi gracia es hecha perfecta. Tengo una mesa que estoy colocando para ti en frente de tus enemigos. Tú vas a comer ahí. Vas a ser fortalecido. Vas a recibir gracia. Vas a recibir todo lo que tú necesitas en ese momento. Y yo me siento como que cuando nosotros vemos este versículo, empezamos a comprender un poco de cómo el Señor dijo en su palabra, mientras así como es el día, así será tu fortaleza. Él nos da la gracia que se necesita para ese día en el que estamos. Pon tu mano en tu corazón esta mañana. Vamos a hablar sobre tú y ti. Padre, Señor, para cada corazón cansado que está aquí, yo te pido una impartición de gracia a sus corazones. Señor, que tú rompas, todo cansancio. Señor, que tú rompas con gozo, con gracia, con esperanza. Señor, que tú llenes cada corazón nuevamente, Señor, frescamente. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que esta situación con Jeremías, siento que en realidad nos habla a nosotros. De muchas maneras, hay veces en que nos sentimos cansados físicamente y no solamente estamos lidiando con fatiga espiritual o emocional, también estamos lidiando con fatiga física. Entonces, no es solamente lo físico, también es una lucha que tenemos en lo natural, pero que hay que lucharlo en lo espiritual. Esa es una de las maneras en que yo me siento que el enemigo trata de agarrar a que las personas se cansen, luchando con sus propios recursos en lo natural y cosas así. Pero con eso en mente, tenemos que darnos cuenta de que el Señor tiene una victoria para nosotros y que esa victoria está en el espíritu. Así que ahora que vemos esta serie que hemos llevado estas últimas tres semanas y en este último tramo de la serie, el tramo cuatro, de alguna forma, siento que hay una asignatura contra la iglesia, contra la gente, para que los santos nos cansemos y nos sentamos débiles y como que no ponemos, como que no tenemos suficiente, todo ese tipo de sentimientos. Y una de las maneras en las que yo creo que esto sucede es a través de la ofensa y la negatividad y últimamente a través de la amargura. Hoy he llamado este mensaje, dejemos el drenaje, el drenaje de amargura. Hay una forma en que la amargura de la ofensa, que el enojo nos drena. Sí, cuando no nos entregamos a Dios, eso drena nuestra energía. El Señor quiere que seamos fuertes, no débiles, y Él quiere que tengamos fortaleza para podernos poner de pie en este día. Entonces, cuando pensamos acerca de ese punto de vista, empieza a darnos una perspectiva. Bueno, ¿y qué tal si la táctica del enemigo es mantener al pueblo de Jesús ofendido todo el tiempo para que todo el tiempo estén cansados? ¿Qué tal si esa es la realidad? ¿Qué tal si nuestro trabajo como creyentes no es solamente estar ofendidos por todo? Bueno, esa es una pregunta retórica. Nuestro trabajo como creyentes no es estarnos ofendiendo por todo. ¿Quieren que lo diga una vez más? Digan amén. Amén. Nuestro trabajo como creyentes no es vivir ofendiéndonos por todo. Las personas usualmente hablan de la Biblia y dicen, oh, Jesús volteó las mesas en el templo. Sí, Él hizo eso dos veces, pero en realidad hay 1,277 días de su ministerio público donde Él no volteó ni una sola mesa. Y nosotros citamos las cosas que justifican la cólera, el enojo que tenemos en ese momento y luego para quererlo hacer. Pero estamos tratando de batallar en una pelea natural, una pelea espiritual con armas naturales. Ahora, déjeme llevarlos. Hemos estado hablando acerca de esto. Estamos terminando esta serie hoy. No quiero que esto se sienta tan pesado, pero quiero que nos podamos ver en esto. Entre incidentes que se reportan en todas las aerolíneas anualmente de que un pasajero pide ayuda, usualmente son 143 incidentes. Este año 2021, que aún no se termina, han habido 3,715. Eso es 20 veces más de lo normal de pasajeros que no se están comportando en un avión. Incidente de eso está mostrando que en la cultura, en nuestra sociedad, las personas están lidiando con ofenderse con la amargura a un nivel más alto que nunca. No solamente estamos viendo una pandemia de COVID, sino una pandemia de amargura que va con esto. Y necesitamos entender que esa actitud, esa forma de pensar que trae esa ofensa, nos drena de toda la vitalidad espiritual que Jesús quiere poner en nuestras vidas y que quiere que tengamos. Siento como que hay tres lugares donde podemos ser muy ofendidos. No voy a poner aviones porque la gente no vuela todo el tiempo, pero el primer lugar principal donde nos podemos ofender es en el carro. Voy a confesar eso. Por favor, oren por mí. Oren por mí. Oren por mí mientras manejo. Y estoy tratando de encontrar dónde estacionarme en San Francisco. Oren por mí. Porque el juego ha comenzado y no puedes entrar al estacionamiento hasta el tercer inning. Por favor, oren por mí. Oren por mí. Ah, eso me harta. Ahorita siento como que el ritmo de mi corazón acaba de incrementar simplemente contándoles eso. De verdad, por favor, oren por mí en este instante textualmente. O cuando tienes una persona que está junto contigo en el asiento del pasajero tratando de ayudarte a manejar. O que la gente que está en, toda la demás gente que está en el camino y cómo manejan es horrible. Cuando tú tienes toda la razón en cómo manejas y ellos no, es horrible. Te cansas manejando, ¿verdad? Es chistoso porque estar atrás del limpia-parabrisas o el parabrisas es como estar en un teclado y tu computadora donde hay anonimidad y entonces podemos decir más fácilmente cosas atrás de ese parabrisas de lo que diríamos si estuviéramos con esa persona tal vez en la fila del supermercado. Pero puedes sentirte reaccionando en el carro y mientras la negatividad sube, la vitalidad espiritual baja y esa sensación de tener unidad con el Espíritu Santo también declina. ¿Soy solo yo o hay alguien más aquí donde el carro es un lugar que es un problema? El otro día me dijo mi esposa, Rachel, estás en un punto de crecimiento espiritual en este instante. Dile a alguien, Dios tiene oportunidades para ti. Y uff, otro lugar donde es fácil de ofendernos es ver algunos programas de televisión, el segundo y el tercero creo yo que tal vez sería el primero, son plataformas de medios sociales. Son lugares donde hay tanta controversia y tanta polarización y ofensa que sucede. Escuché esta cita el otro día de alguien que, Tristan Harris, que ayudó a crear una plataforma de medios sociales y ahora él quiere que las personas se salgan de estar usando los medios sociales y que entiendan lo que está pasando ahí. Por cierto, yo lo uso y gracias a Dios que estamos en YouTube. Estas son plataformas que pueden ser para bueno, pero también pueden ser para cosas que son malas. Y Tristan dijo esto, hacemos más dinero si somos irritables, polarizados y enojados. Ellos hacen más dinero cuando nosotros estamos así porque entonces estamos más conectados con la plataforma de esa manera. Entonces los medios sociales están midiendo un algoritmo donde quieren ver qué tan frecuentemente nos conectamos. No que tan felices estamos sino que si estamos polarizados vamos a empezar a conectarnos más, vamos a agarrar esos comentarios negativos y vamos a empezar a decir, esa es una abominación, eso es terrible, eso no puede ser. Y de repente, pum, eso sale al tope de tu lista. El algoritmo hace eso. Y te está dando, dando de comer ofensa. Y si agregamos este término que aprendí la semana pasada, que significa inhibición en medios sociales, inhibición, no tener inhibición. Todo el mundo repita, efecto de estar inhibido socialmente cuando uno no se detiene, cuando se está comunicando en línea, comparación a cuando uno se comunica en persona. Es estar atrás del parabrisas, es decir, hay cosas en líneas que jamás le dirías a una persona en la vida real. Pero del otro lado de ese comentario, hay una persona verdadera. Por eso, muchas personas jóvenes, especialmente mujeres jóvenes en Instagram, están teniendo devastación emocional ahí porque son una persona ahí. Las cosas que las personas le dicen en línea, en Twitter, lo que sea. Yo estoy hablando de todos los medios sociales, no solo uno hoy. Sí, no he dicho Snapchat. Sí, Snapchat también. Ahí estoy hablando de todos esos. La plataforma no va a regularse a sí misma. Tú estás a cargo de ti mismo. Tú no puedes esperar, meterte ahí y tener que alguien solamente ponga cosas positivas, llenas de fe y conversaciones lindas para ti. Tú tienes que ser el que desata conversaciones, que tienen amor, verdad, que ama a las personas, que las cuidan en línea. Nadie más lo va a hacer. El gobierno lo puede regular todo lo que quiera, pero no va a ser que suceda. Solo tú puedes hacer que suceda. Y hay todo un mensaje que podemos hablar aquí acerca de cómo ser padres, de medios sociales, etcétera. Voy a dejar eso para otro día. Excepto para decir, padres de familia, no dejen a sus hijos, no los abandonen para que sean criados por el Internet. Ahí, lo dije. Sean sus padres en su vida en las redes sociales. Bueno, suficiente de eso. Solo de verdad los animo a todos a que utilicen los medios sociales para conectarse y para animar a otros. Saquen los temas que sean emocionalmente cargados para hablarlos, no por texto, no por email, no ahí, en persona. Yo hice un compromiso de que más nunca mandaría un email acerca de un tema emocional porque no va a crear una conversación positiva ni va a crear una conexión. Hay un momento de tomar el teléfono o pedir una cita para un café para poder hablar de algo para que no nos conjuntamos de nuestras intenciones. ¿Podemos decir amén? Amén. Muy bien. Inhibición en medios sociales, un nuevo término que aprendimos hoy. Yo sabía lo que era, pero tener ese término oficial me ayudó. Pero aquí está la cosa. En medio de la gran polarización, la gente necesita bien ver la gran colaboración que hay adentro de la iglesia, la unidad del pueblo de Dios. Es la unión, esa unidad, es algo precioso, es tan poderoso. Jesús dijo una oración preciosa, increíble, en Juan 17, empezando en el versículo 20, que dijo, yo no oro solamente por ustedes, sino por aquellos que están creyendo. Y de ahí, ora por los que creen. Entonces, dile a alguien a tu lado, tú crees a través de la palabra de los discípulos, tú crees a través de la palabra de Jesús, a través de todas las generaciones. Esas están incluidas en este versículo. Que ellos puedan ser uno. Dice, como tú, Padre, estás en mí, yo en ti, que ellos también puedan ser uno en nosotros, que el mundo pueda creer que tú me has mandado. Iglesia, cuando nosotros somos uno en Jesús, unificados en Cristo, y nos amamos, y caminamos juntos de una manera bella o sobrenatural, por la cruz, por la reconciliación que viente, vertical y horizontal, a través de la cruz. Cuando dejamos la amargura al lado, la ofensa al lado, y podemos caminar a través del poder del perdón. Eso es algo que se refleja al mundo, una belleza que se refleja al mundo, que los hace vernos y decir, Jesús es real. Cuando nosotros nos amamos a través de los tiempos difíciles, eso desata un testimonio de que Dios mandó a su hijo Jesús. Eso es lo que Jesús oró ahí. Y yo no necesito preguntar, que levanten la mano, porque todo el mundo quiere conocer a Jesús. Y la forma en que vienen a conocerlo es a través del testimonio de nuestras relaciones, de nuestra colaboración, no de nuestra polarización. Podemos tener diferencias, podemos tener conversaciones, podemos arreglar las cosas. Hay cosas difíciles de cuáles hablar, de la mascarilla, de la política, de las vacunas, pero no podemos permitir que ninguno de esos temas crea polarización y que desuna lo que la sangre de Cristo pagó para que todos nosotros fuéramos un pueblo. En un tiempo donde muchos están tratando de tolerar, el mundo está buscando un testimonio de cómo se ve sobrellevar, tener victoria, no solamente aguantar, sino ser victorioso. En un tiempo de cansancio, el mundo necesita ver gran resiliencia. Y una de las cosas de las que yo quiero hablar hoy, en realidad, en tratar con la amargura, quiero hablar acerca de eso, porque es como anti-resiliencia. Es como que cuando tú te hieren, ahí está la ofensa. Ha sucedido, no puedes hacer nada al respecto. Pero lo que hacemos con eso, pequeño o grande, lo que hacemos con esa ofensa le da forma a nuestro destino y le da forma a las personas a nuestro alrededor. Hebreos 12.15 nos dice que la raíz de amargura adentro de nosotros que crece, viola a otros. La amargura es anti-resiliencia, pero cuando perdonamos, cuando caminamos en unión, eso impacta a las personas mostrándoles que Jesús es real y que los ama. Si nosotros podemos tomar un paso atrás y ver los problemas a través de ese filtro, entonces tendremos mucho más cuidado con nuestras relaciones. Cuando estamos procesando temas sensibles, dejemos de estar peleando. Yo tengo razón, no, yo lo tengo, esto sí, esto no. No, para tener alguna sensación de espiritualidad, dejemos de hacer eso. Dejemos de hacer eso. No seamos fariseos. Eso nos va a ayudar. Esas tendencias siempre existen en cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Así que, Jeremías, suenas un poco cansado. Escúchame, Jeremías. Te tengo gracia, Jeremías. Cuando estamos cansados, somos los más vulnerables. No somos nuestra mejor pensión de nosotros mismos. Han oído estar hambriento, enojado, solo o cansado. Entonces, necesitas parar y decir, Señor, necesito que me refresques y que me renueves, Señor. Y necesito dejar de pelear contra todo el mundo con mi propia fuerza y entrar en el Espíritu, Señor. Eso es lo que necesitamos orar cuando pasan esas cosas. Una vez más, algunos versículos acerca de restauración. Versículo 23.3, Él restaura mi alma. Salmo 69.9, Señor, tú has mandado una lluvia profunda y has restaurado tu heredad cuando se había desvanecido y yo estaba cansado. Y Mateo 11, del 28 al 30, esta es una palabra que yo pienso que es fresca para nosotros, del corazón del Señor, 11 al 28. Dice, vengan todos ustedes que están cansados y yo les daré descanso. Tomen mi yugo y aprendan de mí, dice, porque yo soy amable, gentil y bueno en corazón. Y ustedes encontrarán cansancio para sus almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Descansar significa refrescarse, recuperarse. Amigos, hay, mientras estamos viendo esto, podemos ver algo tan sencillo, pero tan poderoso. Cuando pasamos tiempo en su presencia, nuestro tanque se llena, nuestra vitalidad espiritual sube alto. Somos refrescados, somos fortalecidos. Hay plenitud de gozo en su presencia. Llenura, sobrebordando de gozo, de paz, de esperanza. Yo estoy lleno, tú estás lleno en su presencia. Otra manera en la que podemos pensar en esto es, no es tu teléfono, tal vez estás en un teléfono, tal vez lo tienes en tu bolsillo. Tal vez yo soy el único que no lo tiene hoy, lo dejé en casa. Pero bueno, el teléfono tiene una batería y esa batería, usualmente tienes un porcentaje de cuánta batería te queda. Yo sé que mi batería en mi teléfono, usualmente lo tengo en baja batería en un iPhone y eso me ayuda a preservar la batería si no tengo mucha y no voy a poder cargarlo por un tiempo. Pero yo quisiera decir esto, igual nuestra vida espiritual, nuestra vitalidad espiritual es parecida a esa batería, esa batería que necesita ser cargada. Esta mañana yo estaba cargando mi teléfono, lo tenía en baja batería y decía, y de ahí decía, batería suficientemente cargada. Y yo propongo hoy que no nos vayamos de la casa en la mañana hasta que veamos en nuestra vida espiritual que nuestra batería está suficientemente cargada, que hemos pasado tiempo en su presencia, que hemos pasado tiempo con él llenándonos con el poder de su espíritu, que hemos tenido tiempo de quietud con él, con su palabra, para que él nos alimente con ella, tomando del agua de su palabra. Para que sepamos esto, que tenemos acceso a esa mesa gracias a Jesús y en que en cualquier momento del día, a cualquier hora, podemos llegar y encontrar descanso para nuestra alma. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha visto su teléfono que se drena de batería bastante rápido, que están tal vez en un área donde la batería se drena mucho más rápido. ¿Alguno de ustedes ha visto eso? Hay un lugar donde nosotros vamos en Sacramento para una conferencia todos los años y algo sucede con las torres celulares de ahí, que el teléfono constantemente está tratando de pasar entre 4G, 5G, 4G, 5G, y la batería empieza a drenarse. Entonces, tratar de estar en una red que no es muy fuerte va a causar que la batería se drene, pero una de las cosas que también puede drenar la batería es tener demasiadas aplicaciones abiertas o el tipo de aplicaciones erróneas ahí. Entonces, en esta metáfora, hay dos cosas que podemos hacer cuando se nos está drenando la batería. Uno es cargarla, amor. Dile a alguien, cargar, amor. Tenemos que cargarla más. Más tiempo en su palabra. Más tiempo orando. Más tiempo en su presencia. Más tiempo orando quietamente. Cuando venimos a su lado, Daniel oraba tres veces al día hacia Jerusalén. Necesitamos conectarnos, estar en su presencia, meternos en la palabra por unos minutos, entrar en hermandad de Dios, en grupos con gente de la iglesia, lo que sea que sea, en ese lugar. Y entonces nos cargamos espiritualmente. Y la otra cosa que podemos hacer es manejar nuestras aplicaciones, nuestras redes mejor. Si tenemos un montón de apps abiertas en el fondo, van a drenar nuestra batería espiritual. Entonces, puedes comprar una batería con un teléfono mucho más grande que te va a durar más de un día. Pero si tú tienes todo que está en el fondo, te va a empezar a drenar, drenar, drenar todo lo de la batería. Entonces, una de las 10 apps que más drenan son Snapchat, Facebook, Instagram, TikTok, todos sus favoritos. Instagram no estaba ahí en realidad, no sé por qué, creo que es más básico. Pero esos son los que te drenan las baterías en el teléfono. También hay cosas de noticias, siempre, que siempre están trabajando, 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 trabajando. Y mandándonos notificaciones y encontrar dónde estamos. Alguna vez han tratado de decir algo como, algo como, como lavaplatos en frente de Alexa para ver si te empiezan a llegar anuncios en tu teléfono. Y es un poco loco, pero la verdad, vivimos en un mundo medio loco. O si mandas correos y acerca de algo así, de repente te empiezan a salir ese tipo de correos. Y los Gmail ven tu correo y de ahí te empiezan a dar anuncios para eso. Por eso es gratis, porque no es gratis. Pero bueno, ese es el precio. Entonces, bueno, me estoy yendo por otro camino. Me estoy agradecido. Nosotros usamos Gmail aquí en la iglesia, Google Classroom, etc. Hay cosas buenas también, pero tenemos que estar con cuidado de eso. Pero estoy utilizando una metáfora espiritual aquí y la quiero aplicar de esta manera. Si tú tienes la aplicación de ofensa o de cólera, de enojo o de negatividad abiertas, y tu teléfono espiritual está tratando de llegar a la red de amargura, tu batería se va a drenar extremadamente rápido. Cierra esas aplicaciones. Ciérralas. Cierra esas aplicaciones. La ofensa, la amargura, la falta de perdón. Cierra esas aplicaciones. La Biblia dice, enójate, pero no peques. Y no dejes que el sol caiga sin que tú perdones. Entonces, cierra la aplicación. No la dejes abierta todo ese tiempo. Hay algunas aplicaciones que jamás deben de estar en tu espíritu. Jamás, nunca deben de estar en tu espíritu. Bórralas de tu teléfono espiritual. Yo a veces veo mi teléfono viendo las redes a las cuales estoy conectado y puedo decirle, olvida esta red. Eso es una buena, poder decir, olvida esta red. Y, por cierto, eventualmente, cuando permitimos que Dios traiga sanidad, que nos cure, cuando Él trae esa sanidad, Él puede traer tanta sanidad que a ti se te olvide que esa red existe y ya no te va a conectar a esas cosas que estaban dándole de comer, alimentando esa amargura en tu vida. Tienes sanidad en tu vida. Entonces, la táctica del enemigo es que la gente estemos a la ofensiva para que no tengamos victoria en nuestra vida. Y esto es el punto. Sí, la tentación, por ejemplo, para pecar o para ir para algo lascivo o algo material, si eso no funciona en la gente, entonces el otro ataque es que las personas sean ofendidas porque eso drena su energía también. Entonces, veamos Hebreo 12. Es increíble el contexto de eso. Ustedes los conocen porque después de Hebreos 11, ellos dicen, por fe, por fe, por fe, todas estas cosas de la fe, ¿cómo lo pudieron sobrellevar los retos? ¿Qué fue lo que le hicieron? Y dijeron, estamos rodeados de esta nube de testigos y vamos a correr la carrera que está enfrente de nosotros, decíamos en Hebreos 11, con paciencia, con estamina, no teniendo cosas en nuestra vida que estén drenando nuestra energía y dejándonos desnudos de vitalidad espiritual. Lo vamos a correr con paciencia, con estamina, con enduramente. Es una manera poderosa para decir que algo que perdura es de sobrellevar, de tener victoriosa, es de tener una carrera que tiene paciencia, que haremos eso, quitando todo peso y todo pecado que estaba tan fácilmente puesto sobre nosotros, porque eso drena nuestra batería. Se está hablando de todo eso en Hebreos 11. Y después habla de algunas cosas específicas en Hebreos 12, cosas específicas que podrían causar que se nos drene de nuestra vitalidad espiritual. Entonces, vamos al versículo 14, que dicen, hagan cada esfuerzo por hacer la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, estar en paz con todos es una parte importante, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Miren que nadie caiga más abajo de la gracia del Señor de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y que corrompa a muchos. Hablemos de la amargura, él dice, número uno, haz cada esfuerzo, ponga energía a tomarla en serio, hazlo una prioridad. Mira que tomes esto en serio, de verdad, no dejes que la ofensa se sienta, se putrifique en tu corazón, hazlo. Di, lidia con la ofensa. Episcopal es de donde viene, epíscopo, donde viene la palabra arzobispo. No está hablando de que el arzobispo lo haga o que el pastor lo haga, sino que tú puedes tomar poder de tu vida espiritual y tú puedes ser el que dice que es lo que va a entrar en tu mente, lo que va a entrar en tu corazón. Tú puedes tomar el ver, el poder de eso y pararte y tener control, autocontrol de tu alma y puedes poner a Jesús en el trono, en cada área de tu corazón. A veces no sabemos ni siquiera cómo ni por qué estamos adoloridos, pero podemos decir, Señor, busca mi corazón. Y esto dice, búscalo con cuidado. Y esto te dice, tú tienes la autoridad de detener la amargura de que tome tu vida, de que se apodere de tu vida. Si tú tienes ese poder, tú lo tienes y yo lo tengo, porque más grande es el que está en ti, que aquel que está en el mundo. Número dos, la amargura funciona como una raíz y una raíz invisible siempre da, una raíz invisible siempre da frutos visibles. Y vemos que esos frutos aparecen en muchos lugares. Tenemos distintos tipos de coberturas en nuestro suelo, pero siempre ahí viene y sale y salen raíces. Una vez yo tenía eso en mi patio y cuando levanté un área, encontré una red de raíces de un tipo de grama, blancas, todas entrelazadas, entretejidas, como una red, había 95% más abajo de lo que había arriba. Y me di cuenta que yo nunca voy a poderme deshacer de esto si no tomamos estas raíces. Hay que sacar esas raíces. La amargura es así. Tal vez vemos algo que sale y uno dice, oh, wow, a mí no me gustó eso. Eso no fue bueno. Yo no soy así. Ese no fue el Señor. Y cuando sacas esa raíz, cuidas el jardín, tal vez en otro lugar, de repente ves que empieza a adrenar. Y es porque hay un sistema de raíces, de amargura que están presentes. Y va a seguir saliendo y saliendo hasta que lidiemos con esas raíces. Esa fruta va a salir por todas partes. Esa es fruta de esa raíz de amargura. Y puede empezar con algo pequeño, algo tonto. Y puede ser algo también muy grande y devastador. Puede ser algo inmenso como un divorcio o una traición. Algún tipo de separación de la iglesia, un escenario así. Puede ser algo con el trabajo donde te sientes que alguien tomó tu idea. Puede ser algo grande y consecuente. O puede ser algo pequeño y tal vez tonto. Pero de cualquiera de las dos formas, el enemigo utiliza esto de manera igual para que tú, entonces, estés absorto en esto. Y que esa raíz de amargura empiece a crecer en ti. Yo no estoy aquí para minimizar nada de lo que te ha sucedido en tu vida hoy. Estoy aquí para decirte que tú tienes autoridad en tu vida para traer esas cosas a la cruz del Calvario. Y para que tú abras tu vida al poder del Espíritu Santo. Así como yo aleé esas raíces de mi patio para poder sacar eso. Así tú puedes arrancar eso por el poder del Espíritu Santo para que no se drene tu vitalidad espiritual más. Otra vez, cuando tenemos la ofensa, es lo que es. Jesús dijo, a todo el mundo se le va a ofender tarde o temprano. Es lo que hacemos con esa ofensa que determina nuestro destino. Ya te voy a hablar de cómo hacer eso. Pero cuando traemos la ofensa al Señor y decimos, perdónanos, Él nos da perdón. Y ahí estamos en el camino correcto para que no se haga un sistema de raíces de amargura en nosotros. Yo estoy seguro que antes de que nosotros nos mudáramos a nuestra casa, si alguien hubiera sacado, aunque fuera una raíz de esa grama que encontré, esa raíz no se hubiera apoderado de todo el jardín. Pero bueno, también están estos topos que entran, pero ese es otro problema. Eso es nada de lo que he tratado de hacer con los topos en el patio. Han funcionado, pero bueno, esa es otra historia. Tercero, la amargura preocupará y corromperá a muchos a tu alrededor. Igual que el perdón y la reconciliación y la unión impactan al mundo de una manera positiva, la amargura corrompe a aquellos que están a nuestro alrededor, incluso a personas que ni siquiera tenían nada que ver con lo que te hizo que te ofendieras desde el principio ni que te amargaran. Y entonces ellos se impactan negativamente y tú te impactas negativamente. Y se puede decir esta cita que he oído en algún lado que dice que la amargura es como tomarte un veneno esperando que sea otro el que muere. Tú tomarte eso y el odio y la santidad no pueden existir en el mismo corazón. No se engañen a sí mismos. El odio y la santidad no pueden vivir en el mismo corazón. Esa es otra situación. Así que la cosa acerca de la amargura que permite que se putrifique ahí es porque nos sentimos justificados de tenerlo, pero la amargura y la santidad no pueden vivir en el mismo corazón. Impacta a los demás. Por el lado, te saca del camino de ser la persona que Dios te ha llamado a ser. Ok, Pastor Caleb, esto no suena muy bien. Yo no quiero amargura. ¿Cómo lidio con esto, Pastor Caleb? Me alegra que pregunten. Le voy a decir algunas respuestas. Primero que todo, necesitamos entender y aceptar que tenemos amargura. No nos podemos sanar de lo que no estamos dispuestos a admitir. Voy a arrepentir eso. Ni siquiera me lo tienes que admitir a mí ni a nadie más, pero tú no puedes sanarte de esto si no se lo traes al Señor y le dices, Señor, tengo esto en mi corazón que está pesando mi vida y ya no lo quiero tener. Tienes que arrancar eso y que el sol del cielo muestre esas raíces ahí. Alguien puede decir amén. Dos, tienes que soltar perdón, cancelar la deuda. Eso permite que comience el perdón. Eso desinfecta la herida. Es un antibiótico poderoso. Esto reversa la amargura. Es como una infección y no deja que uno perdone y corrompe. Pero cuando uno perdona, entonces esto nos lleva a resiliencia. La palabra resiliencia significa la capacidad de recuperarnos pronto. Entonces, por eso, los que son victoriosos, las personas que son victoriosas perdonan. Son personas que perdonan, no personas que se victimizan y son víctimas de lo que les sucedió. Entonces, los que son victoriosos sobrellevan ese reto y no dejan que su destino se vaya en la dirección opuesta de lo que quiere el Señor por algo que tal vez vino de dirección demónica porque el diablo quería sacarlos. Te estoy diciendo, el perdón es un arma increíble que está en tu arsenal. Tú puedes cancelar la deuda. Pedro vino a Jesús en Mateo 18 y dijo, Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar? Y él dijo, miren, 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 miren. Ya van a ver lo que le voy a preguntar. Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano cuando me haya ofendido? ¿Siete? Y piensa que Jesús va a decir tres, cinco, el número de gracia. ¿Cuántas veces? Y Jesús en Mateo 18, versículo 18, le dice, yo no te digo siete veces, yo te digo setenta veces siete. Pedro se queda como, oh, pensé que ya lo tenía. Y Jesús da esta parábola increíble que pueden leer más tarde del 21, en Mateo 18, del 21 al 35. Y es una historia de un hombre que tenía una gran deuda a su jefe. El jefe lo llama y le pide compasión y el jefe le perdona toda la deuda. Pero ese mismo siervo fue a donde alguien que le debía a él dinero, ese hombre no le puede pagar y él lo tira a la cárcel. El jefe original escucha la historia, llama al siervo de vuelta y le dice, necesitamos hablar. Lo que aprendimos en esa historia es que si nosotros no perdonamos, no seremos perdonados. Que rehusarnos a desatar perdón bloquea el perdón en nuestra vida. Pero perdonar me abre a las puertas del cielo, al río que viene de ahí, que todo lo que es puro, que trae sanidad a mi espíritu y a mi vida y a quien soy, a mi persona. Jesús dijo en el versículo 35, así también mi Padre celestial los tratará, a menos que cada uno perdone de corazón a sus hermanos. Entonces Jesús le está diciendo a Pedro, tienes que perdonar todas las veces que sea necesario para que sea de tu corazón. Y a veces, no es la primera, a veces no solamente son las palabras de perdono. Hay gente que ha dicho que es como que fuera a limpiar una esponja con la que uno pinta y uno trata y trata y trata de limpiarlo y ahí sigue la pintura, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo múltiples veces. Me encanta lavar mis rodillas de pintura con una manguera de todo poder donde digo aquí no se va a ensuciar nada y le doy como por cien días por hora y todo sale bastante rápido. Y me siento como que Dios puede acelerar el proceso de perdón si estamos dispuestos a decir, Señor, por favor, méteme en el río. Necesito el río. Mientras más estamos en el río, más nos vamos a quedar en ese fluir y más rápido eso va a venir. Algunos de ustedes se están preguntando por qué estamos yendo a la iglesia, me siento lleno, vengo al altar, voy a grupos de familia en la iglesia, me siento súper bien. Digo, wow, me siento maravilloso. El Señor es bueno. El avivamiento está en el aire, voy a tomar al mundo por Jesús. Si te sientes así el domingo después del almuerzo y de ahí el lunes, a la hora que ya estás en la oficina por un tiempo, no te estás sintiendo ya de esa manera. Te sientas drenado de espiritual, de vitalidad espiritual, pero, bueno, yo no quiero apostar al respeto, pero les quiero decir que en algún momento entre que te sentías lleno, tu batería se drenó por las aplicaciones y las redes incorrectas con las que estás. La negatividad, la amargura, la ofensa, en algún momento estaban corriendo atrás, no las apagaste, no las quitaste y te drenó tu batería. Entonces, constantemente necesitas cargarte. Ey, necesitamos recargarnos completamente. Tenemos que vivir en el Señor, habitar en el Señor, caminar con el Señor, aunque habitemos en Él y tengamos todas estas cosas en el fondo, nos vamos a drenar. Es momento de luchar contra esas cosas que están drenando nuestra vitalidad espiritual. El perdón nos trae de vuelta a renovar la gracia en vez de permanecer en un ciclo de autoflagelación en silencio. Ahora, mientras viene el equipo de alabanza, ¿cómo lidiamos con la amargura? La admites, desatas perdón. Y finalmente, la Escritura dice que bendigamos a los que nos ofenden. Luke 16, 18 dice, bendice a aquellos que te maldicen. Bendecir significa di cosas buenas de ellos, habla bien de ellos. Tú sabes que tú los has perdonado y has cancelado la deuda. Cuando hablas de alguien y no traes esa cosa que hicieron más, y no la pones más sobre su cabeza. No como que eso es lo que los definió ese momento en su vida, esa cosa que hizo que te hirió. Eso ya no es quienes son para siempre. Pero cuando tú hablas acerca de ellos, como Dios los creó, tú los bendices como alguien que fue creado en la imagen del Señor. Cuando ves para lo que fueron llamados, no son definidos por su peor día ni su peor momento, lo peor que te hicieron, lo peor que dijeron de ti. Lo estás definiendo por lo que el Padre dijo, lo que Jesús hizo por ellos, y hablas sobre ellos, las buenas nuevas, y hablas bien de ellos, atrás de ellos. Yo me acuerdo cuando yo fui herido por alguien que fue muy importante para mí, y yo los estaba perdonando y perdonando. Pero cada vez que yo manejaba cerca de ellos y estaba cerca de ellos, yo sentía esta cosa. Y yo decidí que cada vez que lo viera y que pasara por su casa, yo iba a empezar a orar y a bendecirlos. Y lo iba a hacer con todo mi corazón y con toda mi alma, y verdaderamente, sinceramente creerlo. A veces tenemos que perdonar hasta que lo sintamos y bendecir hasta que lo sintamos. No lo podemos solo decir en una oración. Cada vez que hacemos eso, estamos de socios con el cielo para que esa sanidad sea real en tu vida. Tu perdón es un arma poderosa. Tu gratitud es un arma poderosa. No es un arma contra la gente. Acordémonos, estamos luchando batallas espirituales. No estamos ni siquiera peleando contra carne ni sangre como creyentes. Bueno. Los invito a que se pongan de pie hoy para terminar. Tal vez hoy es un mensaje de carga tu batería y hazlo más frecuentemente. Tal vez hoy es un día de decir, hay aplicaciones que tienes que borrar en tu vida. Tú sabes cuáles son esas aplicaciones. Llévaselas al Señor en este instante de respuesta. Pero para algunos otros, esto se siente como, tal vez esta es una preparación que Dios nos está preparando para días que vienen. Pero para algunos de ustedes es una palabra de ahorita. Ahorita están luchando con la amargura y puedes señalar al lugar, a la situación que te llevó ahí, a esta pesadez. Y se lo tienes que entregar a Dios. ¿Están listos para algo? Algunos de ustedes se tienen que perdonar a sí mismos, porque cuando se perdonan, entonces por fin hablarán bien de sí mismos. Porque si vas por ahí hablando mal de ti por adentro y por afuera, y esto no viene de Dios, y esto habla mal de quien tú eres, eso te muestra que tú necesitas también perdonarte a ti mismo. No sé si ese fue inglés apropiado, español apropiado, pero creo que entendieron el punto. Vengan a Jesús, ustedes que están cansados, dicen, no carguen esa pesa, solos más. Tomen el yugo. Para tomar su yugo, tiene que soltar el tuyo. Para cargar esa carga, deja que aquí en el altar entrega tu carga. Tal vez está aquí, tal vez es en tu asiento, pero yo les quiero dar, Mateo 11, 28, se lo voy a leer de la versión de la pasión, ¿verdad? 11, 28. Y dice, ¿están cansados? Vengan a mí. Venid a mí, todos vosotros que están cansados y agobiados, porque yo soy su oasis, dice. Oremos hoy. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Algo está sucediendo aquí con un hermano. Estamos orando sanidad para él ahorita. Señor, con tu toque, en el nombre de Jesús, él es sano. Te damos gracias, Señor. Todo el mundo, enfóquense aquí. Lo están cuidando. Por favor, enfóquense. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vamos a tomar ahora esas cargas que llevamos, y yo los animo a que tomen esa carga y se la den al Señor. En este momento, que tomen esa cosa y que regresen a este lugar, Mateo 11, 28. Está cargando algo pesado. Ven a mí, yo refrescaré tu vida, dijo Jesús, porque yo soy tu oasis. Quiero que levantes tu mano hoy. Pongo una mano en tu corazón y una en el aire. Quiero que declares esto conmigo. Señor Jesús, tú eres mi oasis. Esta mañana, yo te entrego mis cargas pesadas. Tú sabes lo que son. Señor, te entrego mis cargas pesadas y tomo tu yugo, Señor. Saco a un lado mi ofensa y tomo tu amor, Señor. Recibo la resiliencia de tu gracia hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, quiero preguntar si aquí hay alguien. Alguien aquí, por favor, bajen sus manos. Si hay alguien aquí que dice, Pastor Caleb, hoy yo quiero empezar una relación con el Señor. Tal vez están aquí, tal vez alguien te invitó y nunca has comenzado una relación personal con Jesús. Hoy es tu día de hacer eso. Hoy es tu día de hacer eso. Me encantará orar por ti. Si dices, hoy yo quiero empezar de fresco con Jesús. Quiero empezar una relación con Jesús. Quiero recibirlo como mi Señor y Salvador. Si tú estás aquí sintiendo eso, por favor, levanta tu mano y di, Pastor Caleb, ora conmigo hoy. Ahí veo tu mano, muy bien. Alguien más en la casa. Levanta tu mano alto para poderla ver. Dios te bendice. Dios te bendice también allá. Muy bien, maravilloso. Dios te bendice, hermano. Increíble, increíble. Dios es bueno. Oremos juntos ahora una vez más. Si levantaste tu mano, quiero que todos aquí, todos en línea, en la internet, donde sea que estén escuchando esto, oren esto. Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias por la cruz. Hoy recibo tu perdón. Ven a mi vida. Hazme nuevo. Yo creo que tú moriste por mis pecados y que te levantaste otra vez. Sé mi Señor. Sé mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Aquellos de ustedes que levantaron su mano, mientras cantamos, por favor, vayan a la mesa de al lado. Ahí hay un equipo que va a orar con ustedes. Ahorita estamos respondiendo a muchas cosas que el Señor está haciendo de nosotros. Así que quiero que en estos momentos que hayan, hagan una respuesta al Señor. Estamos determinados hoy, Señor, que ya no vamos a pelear batallas espirituales con armas naturales. No, Señor. Nosotros vamos a pelear con las armas espirituales que tú nos has dado, Padre amado, esta mañana. Y ahora vamos a cantar, Así es como lucho mis batallas. Señor, que ya no vamos a pelear. Señor, que ya no vamos a pelear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!